Hola, ¿qué tal? Soy Niño de Elche y él es Macón de Tundra y juntos formamos Skirla. Un saludo para toda audiencia de Rockmap. Bueno, ya probamos nuestra paciencia metiendo en el grupo hace tres años a Puto Maca. Por cierto, vamos a invocarle. Maca, Maca, Puto Maca. Hola Maca. Hola. ¿Cómo estás? Es que escucho mi nombre y... Si dices tres veces mi nombre, aparezco. Bueno, ¿cuándo íbamos? Nos ha preguntado que por qué después de diez años sin tener cantante hemos decidido hacer un proyecto con cantante. Pues habla tú que tú eres el que nos metiste en el lío. Conocí a Paco Contreras, Niño de Elche, en el Monkey Week, en una mesa redonda el día después de tocar nosotros. Y el mismo día que él tocaba, en una mesa junto a Miquel Erenchun, en el que hablábamos de cómo... Menos mal que fue Paco. Y no Miquel. Si no, no hubiese respondido de alguna manera. Y entonces, entre decidirme entre Miquel Erenchun y Paco Contreras, pues me decí por qué que era Erenchun. Digo no. Nos conocimos, hablando me gustó mucho su filosofía y cómo piensa respecto a la música. Salimos de fiesta esa noche y ya esa misma noche yo le dije que quería hacer algo con él y que seguramente mis compañeros en Tundra querían. La semana siguiente estábamos en la furgoneta viendo otro concierto. Se lo propusimos, ya había hablado previamente con Maka. A mí me llamó ese mismo día. Estaba hablando con Paco de Miquel Erenchun y que quería hacer algo con nosotros. Y yo, cojón, porque siempre ya habíamos hablado él y yo que si alguna vez, a pesar de odiar a los cantantes, que esto tampoco nos ayuda mucho, conocer a Paco, porque madre mía a los cantantitos. Si alguna vez buscársemos a un cantante o lo que sea, tenía que ser uno que no estuviese dentro del mundo del rock o metal o así, porque era lo típico, ¿no? A lo mejor nuestra música, pero lo típico sería buscar a un cantante distinto. Y cuando ya escuchábamos a Niño Elche, bueno, escuchábamos yo en voce de extremo lo que había escuchado antes, ¿no? Y nos encantó, nos encantó la historia y ya cuando lo dijo Esteban fue como, vamos, de cabeza, a ver si puede ser. Y luego al resto pues también dijeron todos. Que sí, la primera. Inmediatamente, sí, es extraño. La primera vez que nos ha pasado. Porque siempre hay algo, no, pero es que a lo mejor, aquí fue como sí, sí. Así que fue por ese lado fácil. Luego ya ha sido, hemos tenido el máster del disco un año y una semana después de aquella mesa redonda. Ha habido más encuentros, más viajes y, bueno, estamos muy satisfechos de lo que ha sido, pero no queríamos que fuese Tundra, por eso hemos creado un grupo junto a él. Queremos que fuese algo colectivo. Sí, que Tundra siga sin instrumentales, por eso. Yo lo conocí en él, conocí, o sea... ¿Conocíle personalmente? Le conocí personalmente antes. O sea, había escuchado el fenómeno Niño de Elche, que lo que estaba pasando, que había por ahí un cantador flamenco, o procedente del flamenco, que venía haciendo ruido. Él sí que lo había escuchado y ya una vez Paco me regaló el disco de Monkey Week y hablando con él y ya bicheando, me acuerdo, en el Monkey Week en el ordenador, viendo a ver quién era ese tío por la tarde, después de haber conocido por la mañana, ya a él le conocí. Pero tampoco tú le conociste con voces de extremo. Yo le conocí con voces de extremo, porque Grava y Negro, que es un chaval que conocemos, bueno, otra vez que hemos tocado con Adri, con otro grupo que tenía, en un festival en Fontana, en San Agrio, me acuerdo, que Nicolás Fes tocó ahí y ahí lo conocimos. Y sabemos que tocaba ahí, un chaval de Valencia. Y lo escuché y era como... Triana siempre me ha gustado, la verdad. Y él fue verle y decir que bien, algo parecido a Cloud Rock con flamenco, con la gente de Pony Bravo, que también conoces de Pony Bravo, entonces era como... Joder, vaya... Buena mezcla se ha juntado aquí. Y ya lo escuché, yo ya lo hemos hablado también alguna vez. Y ya cuando me dijo él que había hablado con él, que ya había escuchado el disco, ya fue directamente bueno. Bueno, comparaciones siempre ha habido desde... Y siempre cuando sacas un primer disco, como es este, siempre te van a comparar. Y igual que Tundra no, os comparaba con Ration Circles al principio un montón. Mira, si nos comparan con Triana y con el Omega, y con ese tipo de cosas, pues creo que hay que tomárselo como un halago y ya está. Esto es menos flamenco. O sea, que evidentemente esos recuerdos sí que te van a llegar a esto, porque es lo que hay anterior. Pero esto no tiene nada que ver con el flamenco. No tiene nada de flamenco. Que han metido un poquito de rock. Omega, pues sigue siendo también flamenco rockerizado. Nosotros es rock con un cantado flamenco. Bueno, es un... Puede que te suene un LCP, porque siempre decimos que somos muy fans, lo seguimos siendo. Y por ejemplo, hemos copiado como graban las baterías, debajo de una escalera y colocando los micros de ella. O sea, que algo siempre hay ahí. Pero esto nos ha servido también para explorar otras influencias y otras locuras que con Tundra no habíamos experimentado. Y el construir canciones teniendo en cuenta que luego va a haber una voz, ha sido algo nuevo para nosotros, porque llevamos nueve años tocando música instrumental y componiendo música instrumental. Yo llevo más tiempo componiendo canciones instrumentales que no instrumentales. Entonces, creas que no, ha sido como un reto. Él ahora viene a Madrid a vivir, pero estaba instalado en Sevilla la semana pasada. Con lo cual, la manera de trabajar ha sido desde coger una canción de Pajarillo y Bisonte, un proyecto que tenemos de música acústica, y rockerizarla y que él le metiese voz, a ir grabando nosotros ideas y mandándoslas, o él se ha venido en febrero una semana y luego dos semanas en agosto para encerrarnos en el local todos los días y terminar el disco. Evidentemente vas con ideas ya todos, entonces teníamos algunas ideas, pero luego con él las cerramos todas y con él variábamos cosas. Es que es algo que también, cuando empezamos a componer con él o a ver las canciones con él, era como, ¿qué cogemos en común? Claro, en común de donde viene, donde venimos nosotros, hay pocas cosas en común, entonces era la épica. Él nos decía, el flamenco es muy épica y vosotros hacéis mucha épica, momentos muy álgidos y momentos también muy ambiental, entonces era, vamos a aprovechar esos momentos ambientales pero también queremos mantener esa misma energía. Entonces jugábamos con eso, también luego cuando te pones a tocar y debes cantar, cuando haces una zona muy tranquila, muy ambiental, es que te quedas ahí bobo, escuchando la canta ya como que bien y luego, no, venga, ahora va a pegar el gritito, pegás el subidón. O sea que, no fue algo buscado, es algo que a nosotros no sabe naturalmente, pero es algo que él también quería aprovecharse de eso. Y él desde un principio nos dijo que no quería que fuese un disco de flamenco ni que nos flamenquizásemos, quería, él nos contaba en, al principio nos escribíamos unos emails así y él nos hacía hincapié en lo que le atraía estar en un grupo de rock y en un grupo. Eso es algo que le atraía un montón. Entonces, creo que es lo que ha salido, que es un grupo de rock con un cantante como es Niño de H. Sí, en un principio... Es que tampoco ha sido nada, entonces, desde que ya montamos la historia, desde que salió la canción esta que hicimos con él, que era suya, pero que pusimos en la música, pues hombre, ha habido de todo, de cosas muy, muy, gente como lo mejor que hay, lo mejor que va a haber, a gente que es como... De hecho hay uno que sigue escribiéndonos cada vez que ponemos algo, no dejéis que os jodan vuestra música, o algo así siempre. Y sigue, pero seguid, no dejéis que os joda vuestra música, seguid vosotros, yo que sé, va a haber para todo. Pero después de lo bien que nos lo hemos pasado, y lo contento que estamos con el resultado, evidentemente cuando comienzas, no sabes cuál va a ser el resultado, entonces dices, hostia, me estoy exponiendo quizás demasiado, pero ya aprendes, cuando pasa un tiempo, aprendes a que tienes que estar contento con lo que has creado, y a la hora que estás creando, no atarte tú mismo, a que haya unas críticas de algo, porque si no te quedas en tu casa sin exponerte a nada, ya está. Lo que queremos huir es del término fusión, esta música fusión-fasión, simplemente hemos creado dos entidades totalmente no opuestas, pero sí muy diferentes, y de unas raíces anglosajonas, como son nuestras influencias, y unas raíces de aquí. Es interesante el reivindicar, por ejemplo, una música cuyas raíces están aquí, en parte, como es el flamenco, como una reivindicación de lo local frente a lo global, por ejemplo, siempre nos ha interesado de la música de raíz, pero de ahí a la fusión... Nunca nos hemos planteado qué se va a hacer, cómo vamos a hacer, nosotros vamos a seguir haciendo lo mismo, dentro de unas limitaciones, como hemos hablado antes, de dejar más espacio a otro nuevo instrumento, pero era como no queríamos cambiar nada, y él no quería que cambiásemos nada, entonces era como, ya está, no nos planteamos nada, sentarnos, podíamos tocar, y lo que iba saliendo nos gustaba muchísimo, nos parecía muy bonito lo que hacía él, cómo sonaba, cómo encajaba, y de igual, o sea, no nos planteábamos nunca que iba a sonar más antiguo, más antiguo, un moderno, sino una pretensión, simplemente también, era una necesidad también que teníamos también un poco nosotros, de poder también contar algo, siempre estamos intentando contar las cosas a través de las portadas, a través de los postes, de los conciertos, a través de las entrevistas, pero, poder tener un contenido, explícito, y bastante explícito, como es el que viene en el disco, estábamos contentísimos. muy buena, muy buena, muy buena, sí que queremos vender discos, y creo que es que la gente que compra discos es la gente inquieta, la inquieta es la gente que nos va a escuchar, tenemos que ser fieles a lo que nos viene de dentro, y lo que nos ha venido de dentro desde hace años ha sido esta mezcla, y cuando tocábamos él y yo por primera vez en una acústica las cárceles de Tundra, cuando él entró decía, anda, si son unos flamenquitos, y a la hora de crear no puedes querer contentar a la gente, si luego contentas a un público está bien, pero si no es el principio del fracaso. entonces intentábamos contentarnos a nosotros mismos, y nos esperábamos acompañar a acompañar y empezaban a salir cosas, y de repente dices, ostias que van así, y entonces usted no llama ni a la mitad, y es como, os da igual que nada, bueno, estamos planteando, eso sí, no va a haberla en la radio, no nos la ponen jamás, pondrán cachitos, como siempre nos ha pasado con Tundra, pero es que estamos acostumbrados a eso. Sí, porque tienes que, nosotros somos muy fans, siempre lo decimos, muy fans de los discos, de los LPs, de los grupos que se acaban, no de los singles, y de sentarte una hora, escuchar un disco de principio a fin, es algo que desde que llegaron los iPods, es muy difícil que la gente esté acostumbrada a escuchar un disco entero, pero las bandas que nos gustan y la música que escuchamos siempre ha sido así, con lo cual siempre hemos intentado nuestros discos congeniar, compaginar cortes largos que nos salen, que son las canciones propiamente dichas, con cortes más cortos en determinados momentos o más amables de escucha, también para oxigenar el oído del que no se escucha. Rockman. Estamos viendo gira 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 como tal de cogernos fechas seguidas y hacernos una gira, no, porque es difícil compaginar ambas agendas tanto la de él como la nuestra y que luego, pues claro, nosotros sí que podemos estar 15 días o un mes todos los días tocando, porque no nos va a pasar nada, pero él a lo mejor cantar durante un mes entero, cantando como gira, está cantando y además que se desgañita cuando viene al local, claro, no nos bajamos el volumen, claro, entonces vamos de rockeros, Paco, no nos vamos a bajar jamás, nunca, vamos de súper rockeros, entonces como no, nuestro volumen de ampli, entonces claro, él se desgañita y además que se desgañita, pero en los ensayos, que puedes pensar que bueno, que se mantiene, no, se desgañita, y claro, pues él lo da todo, entonces en un mes entero cantando todos los días, no puede, pero sí que haremos conciertos, conciertos, directos. No se sabe, hombre, cuando acabamos de grabarlo se dijo que molaría grabar otro, pero bueno, es que nunca se sabe, no se sabe qué va a pasar en la contra de entrevista y este, si no estoy tomando 1% de disco, ¿qué pasa? ¿te ha corto? Ahora que Paco se ha hecho indie, el niño Betche ya es un cantautor indie, pues ya no sabremos dónde acabará dentro de dos años, pobrecito. No creo que nos aguante, no creo que nos aguante más de un año. Tienen que pasar, ¿no? Cinco años y, ah, ¿te acuerdas que hacíamos? Sí, 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 pero no creo que nos aguante mucho tiempo el pobrecito. Acabamos muy contentos y siempre está ahí en qué se puede hacer, pero todo dependerá un poco de cada proyecto personal o rural. Donde estemos nosotros dentro de 3, 4 años cuando terminemos de presentar el siguiente disco que queremos grabar, el año que viene, y dónde va a estar él, depende. No te podemos decir ni que sí ni que no.